Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste Para luego encontrar desconfianza y friardad en mi querer Comprende que mi amor por un lado fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Música Comprende que mi amor por un lado fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Música 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 Música